Bienvenidos a Cosas en lo que surja, estamos ahora mismo en Twitch, Youtube, estamos en todos lados, no voy a repetir siempre con lo mismo. Vamos a ver este vídeo del rap feminista, ni una menos, de Rebeca Lane, no sé. Y vamos a ver sus cositas, a ver qué tan elaborado está y tan currado, seguro que es una maravilla. Vamos a ver qué nos dice esta mujer. Ay, Dios mío. ¿Exigimos educación integral? ¿Todos los días dos niñas son obligadas a parir? Madre mía, no queremos eso en nuestro ecosistema, ecosistema, o sea, no en nuestra... Madre mía. Vivas nos queremos. Se cargan más hombres, pero bueno, oye, el drag... A ver, se me oye bien, no sé. No sé muy bien qué dicen. ¿Por qué muchos raps empiezan así? ¿Qué es eso? Ah, pues, ah, vale, 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 pues, oye. Ah, vale, vale, vale. Ya podrían dejarse eso en la boca todo el rato, ¿eh? Ay, seguro que se lo quitan y va para peor. Si no tienes nada dulce que escribir y tu vida ha sido tal, igual no es cosa del machismo y tal, igual es que te va muy mal la vida y culpas a los hombres. Igual es una manera de evadirte y no responsabilizarte de nada de tu vida, ¿eh? También te digo, o sea... Pero tengo que decidir y me decido por la rabia. Cinco mujeres hoy han sido asesinadas. ¿Y cuántos hombres? 15 seguramente o más. Y a la hora por lo menos 20 mujeres violadas. Eh, bueno. Eso que solo es un día en Guatemala, multiplícalo y sabrás por... Buscamos las cifras. A ver cuántos es hombres y mujeres. Porque estamos enojadas. No voy a andar con pinzas para quien no entienda que esto es una emergencia y estamos preparadas. Es que mola cómo se centra todo en la mujer, aunque sea la que menos sufre de todo esto. Aunque tenga menos agresiones, menos todo. Es el centro siempre. Luego dicen que la mujer está invisibilizada cuando es el centro de atención en absolutamente todas las cosas. Me parece increíble. No, eso de que no eres pacifista me queda muy claro. Fijan cosas que no ofrezco, no pedí un pedestal ni lo merezco. ¿Y si el feminismo se basa en poner un pedestal en cada mujer? No lo mereces, por supuesto, pero... Es que la mayoría de miedo no viene por lo que te pueda pasar realmente, sino viene por tu fobia a los hombres. Ya está, pero en realidad un hombre debería tener más miedo porque le pasan más cosas. A ver, en Argentina pues es lógico tener miedo, ¿vale? Porque es muy peligroso. Pero tanto hombres como mujeres y los hombres más. Pero claro, te han metido tanto en la cabeza de que todo el mundo está contra ti, todo el mundo va a hacer algo, pues corres peligro. Pues entonces estás ahí en un estado paranoico. No tengo privilegio, o sea, que no tienes privilegio es que proteja este cuerpo. O sea, lo que buscas es privilegios en el fondo, ¿no? Bueno, negra. Habría que matizar eso. La curandera que murió de tantos golpes porque el hombre que la amaba realmente la odiaba. Primer directo contigo, pero me tengo que ir a trabajar. Muchos saludos. El bananero. Mira al bananero. Tengo muchas... Tengo que darle las gracias, yo lo he hecho muchas veces al bananero, el bananero de YouTube. Muchas veces en cuando... O sea, que ponga una cara de que me estoy riendo. Sí que me parezco en la miniatura al bananero. Entonces mucha gente entra en mis vídeos pensando que soy el bananero. Y oye, son visitas y suscriptores ahí de gratis. Eso está guay. Ay, Dios mío, de verdad. Tenemos que hacer raps. Tenemos que hacer raps. Tenemos que hacer raps. Un día compondré un rap. Un día nos marcamos un freestyle así, una movida de estas. Todo guay. Esto tiene un millón, casi dos millones de visitas. Esto, ¿vale? O sea, imagínate. Esto va por mí porque a los 15 años me atravesó la cara un golpe desde su mano. ¿A qué tío no le han pegado? ¿A qué tío no le ha pasado alguna vez algo? Que sí, que está muy mal. Pero es que hablan como si fuesen ellas las únicas a las que les pasan cosas. Que sí, que es un drama, que sí que es un problema, pero se tiene que luchar contra mío. Toda, toda. No solamente contra la mujer, sino toda. Porque ningún humano se hizo presente el día que un delincuente me dejó el pezón marcado. Ahí sí que quieres a los hombres. Ahí sí que llamas al patriarcado. Ahí está ya... Tanto a Cap ya no hay ahí, ¿eh? Esto va por la niña de nueve años obligada a un embarazo porque la violó su hermano. Esa situación tan turbia, ¿de verdad es normal? Eso es un caso, o sea... Por favor. ¿Eso ocurre? Bueno, ocurrirá pues una vez cada... Que sí, que es horrible. Pero que no hay quien visibilizar de otras cosas. Por Dios. No hace falta ser religioso para considerar que eso es una vida. Porque total, se desarrollan una vida. O sea, no necesitan la religión para eso. Son las células que se vuelven humanas. Entonces, tampoco lo veo yo muy claro eso de relacionarse con la religión. Yo defiendo el fin del embarazo hasta que haya función cerebral, entonces ya no. Pero entiendo perfectamente los argumentos en contra. O sea, no me parecen del todo descabellados. Y soy ateo. Así que... Pues si no explicas nada, entonces igual no consigues nada. Es eso. Me encanta esta mentalidad de no tenemos que esforzarnos, no tenemos que demostrar nada, no tenemos que explicarle nada a nadie. Oye, porque es como... Bueno, tenéis que hacer vosotros el esfuerzo. A ver, si queréis divulgación y batalla cultural, tenéis que curraroslo. Yo me lo curro, yo explico las cosas. Y no digo, oye, el anarcocapitalismo es lo mejor. Si no sabéis por qué, apañaoslas. No, eso es absurdo. ¿Creen que con su intelectualidad nos van a venir a educar sentados en sus privilegios? Pues sí, si no tenéis ni idea, pues sí, claro. Nosotros hacemos batalla cultural. Nosotros explicamos las cosas y argumentamos. Sí, si estás equivocada, pues te desmontamos tus chorradas. Sí. Es que como tengo privilegios ya, todo lo que digo está mal. Eso me parece un poco lo contrario a un privilegio, ¿no? O sea, tu privilegio, el privilegio de aquí lo tendrías tú. Que puedes decidir quién está acertado y quién está equivocado simplemente por sus características físicas y no por sus argumentos. No tengo privilegio que proteja este cuerpo en la calle. Creen que soy un blanco perfecto. ¿Pero qué privilegio? ¿Qué privilegio? O sea, no derecho, no. Allá hablan de que quieren privilegios. Es alucinante. Pero soy negra como mi bandera y valiente el nombre. Ay, por favor, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué piensan tan mal? Luego dicen, es que el mansplaining es que me explicáis las cosas. Pues si no las sabes, las explicamos, claro. El hombre mío y en el bien en la lucha porque viva, cica y exagerada. Pero hoy canto el nombre mío y el de todas mis hermanas. No nos acusen de violentas, esto es autodefensa. Sí, te has inventado unas agresiones de los hombres en general y entonces crees que está justificado agredir a cualquiera. O sea, está muy bien que te defiendas de la persona concreta que te está haciendo algo. Pero de los hombres en general, no. Eso es una barbaridad. Resistencia, ¿qué? Mucho hablar de la homofobia, la transfobia, no sé qué. Pero tienen fobia al hombre. Androfobia, ¿no? ¿Cómo sería? Sí, supongo que sí, ¿no? Esto es fobia genuina. Es literalmente fobia al hombre. No como estas transfobitas. Eso es que verdaderamente tienen miedo irracional al hombre. Tal cual. Pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas. ¿Qué bandera? La anarquista. La bandera negra es la anarquista. O la pirata, yo qué sé. Igual son piratas. Ay, ni una más. Yo diría ni una más. Ni una canción así más. Por favor. Nos vemos. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Gracias.